Si, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Profiles International Realty. Estoy hoy enseñándote un apartamentito en Sand Lake Residences, de dos dormitorios, dos baños. Van a ver que tiene muebles, pero no está amueblado, pero quería enseñártelo cómo se va a ver amueblado para que tengas ideas. Mira qué lindo, este es de dos dormitorios, dos baños, para que lo veas. Déjame enseñarte. Esta es la sala, ahí tienes la cocina. Ya vamos a darle la vuelta, este es el master bedroom. Mira qué lindo, tienes tu propio baño. Tienes tu baño, bien chévere. Tienes tu closet, la vista al laguito. Mira qué lindo. Para que te despiertes así todos los días. Aquí podemos ver el comedor. Aquí está la cocina completa. No viene con los ensayos, con lo que ves aquí encima del counter. Sí viene con la estufa, sí viene con la nevera, sí viene con la lavadora de platos. Viene con la lavadora y secadora, según tengo entendido. Mira qué chévere. Vamos a ver ahora el segundo dormitorio. Este sería el segundo dormitorio. Tiene su closet. Muy chévere. Otra vista al laguito, mira qué chévere. Y puerta para el segundo baño. Enciéndelo por acá mejor. Este sería el segundo baño. Qué lindo. Ok. Bueno familia, si tienes alguna pregunta acerca de este apartamento o cualquier otro, me puedes llamar al 321-218-6400. Soy Joe Rivera de acá de Profiles International Realty. Aquí para bendecirte. Gracias. 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 Gracias.